Bueno, pues esto iba a ser un programa de conte y esas cosas, con gente invitada y todas esas cosas, pero al final, pues, estaba un poquito más absurdo. Pero que, con Leandro, que estamos aquí. Ay, hola. Bueno, pues esto lo que tenemos hoy, empieza Zony Sport especial CSGO. ¡Empezamos! Ya estamos en directo en Twitch y en Movistar Plus en el Día del 60. Bienvenidos a todos y comenzamos, como decíamos, mira apretadetes, mira apretadetes, nos hemos apretado un poquito. Esta edición de Zony Sport especial CSGO, en la cual vamos a tener muchísimas cosas que hablar. Hoy nos ha acompañado en Paz, como todos los días, ya un asido aquí, ya estás hasta pegado en la silla. Un clásico. Me han pegado con Super Club aquí y no puedo moverme. De hecho, me voy a mi casa con el taburete y todo eso, pero bueno. ¿Y qué tal? ¿El metro bien? Con el taburete. Se hace complicado el taburete, ¿sabes? Sí, me lo creo. Y hoy nos ha ido con nosotros, no podía estar con nosotros, pero sí que tenemos, in time, al señor Cami, que vamos a hablar con él de la MDL y de alguna otra cosilla. Dale. ¿Qué tal, tío? Bien, bien. Comenzando una nueva semana. Esperemos que esta semana sean mejores que la semana pasada. Así que, nada, empezando bien. Bueno, pues nada, lo primero que vamos a hacer es, lo dicho, ya que lo tenemos aquí, pues hablamos con él. ¿Por qué? ¿No lo vamos a echar y vamos a hablar de otra cosa? Pues no. Claro. Ya aprovechamos y te acribillamos a preguntar. Dale, perfecto. No hay drama. MDL. Sí. Sentimientos encontrados. Es decir... Buen título. Sí, es totalmente, ¿no? Yo creo que es así. Sí, es así. Se ha conseguido lo que se esperaba, o sea, lo que se intentaba se ha conseguido, pero a lo mejor ha creado un hype demasiado alto para los resultados, los dos últimos resultados que hemos tenido, que voy a recordar rápidamente. 16-9 hemos perdido contra Super Jimmy y 16-11 contra Gottsen, que fue también un partido bastante desnay. Perdón, sí, tienes razón. Tienes razón. Me he confundido con el primero singular. Escúchame, si yo me puedo equivocar. No, no, no. Soy el rey de la equivocación. No, no, tienes razón, tienes razón. Y yo me plocamo rey de equivocarse. Autofail. Lo dicho, o sea, los últimos partidos, contra Gottsen, casi estuvimos ahí todos grafando ahí puntitos. Creo que, o sea, tuvimos una primera parte muy buena, que hicimos 11-4, después no pudimos lograr ningún round de terror. Creo que quizás la estrategia no estuvo bien planteada, o sea, no a lo largo de toda la etapa de terrorista, pero creo que elegimos bien un mapa, supimos jugar de un lado, podríamos hacerlo cerrado con 2-3 o inclusive 3-2 o algo así, pero 11-4 yo estaba contento, cambiamos de lado y entramos al bombsite B con la pistol 2-5, no pudimos defenderlo, después tuvimos una situación en el cuarto rondo, quinta ronda, o la sexta o la cuarta, no me acuerdo de un round de armas donde estuvimos 3 contra 3, no pudimos defenderlo sin plantar la bomba, nos retiquearon en B, se hizo la bola de nieve típica, la estrategia estaba orientada en que sabíamos que ellos tenían mucha propuesta en medio y nosotros quizás no confiábamos tanto en un medio nuestro, entonces propusimos atacar las bandas y cuando empezamos a atacar las bandas no logró, se no se logró, snowball, y no se pudo lograr revertir esa tendencia contra Gotts. Bueno, que tampoco pasa nada. Nada. Que tampoco pasa nada. Se aprende. Primero es eso, primero es eso, que aquí el primer objetivo está cumplido, que era mantenerse, de sobra, incluso hemos tenido partidos que nos han encantado, nadie se esperaba la victoria con Gambit, por ejemplo, ganador de Major, que ahora tiene algún cambio. Venga, vale, pero está ahí el señorito dosia que cualquiera le pone… Es Gambit, tú bien lo has dicho, es Gambit, ganador de Major, nadie se lo esperaba, entonces con esas victorias que nadie se esperaba, se crearon un hype, oye, que yo creo que es bueno que se crea ese hype, hay que tener claro que el principal objetivo era mantenerse en esta primera vuelta, por así decirlo, temporada de la MDL, para después ya para la segunda ir cogiendo ya ese feeling, esa tónica de acostumbrarse de la MDL. La MDL, que es la importante. Claro, la importante es más o menos la segunda. No, pero comparto completamente lo que dice, creo que se hizo un hype mío también, creo que la organización, cuando llegaba acá a la puerta, esto está cantado, esto se hace. Hombre, me acuerdo el día ese que entrasteis, todo el mundo con champanel y, ¡ay, claro! Me acuerdo, me acuerdo, me metí la medalla, no sé qué. Me bañé tres veces ese día, es increíble. Pero me acuerdo que se hizo tanto hype y que lo que pasó fue que la semana de continuación del bootcamp, que no fue buena a nivel de entreno y la siguiente, la última, tampoco fue buena a nivel de entreno, que se puede hablar si quieren, lo que pasó fue que la primera semana que tuvimos un medio-medio de entreno, con el hype subido, ganamos los tres partidos. Entonces, como ganamos los tres partidos, son esas victorias que no siempre terminan siendo beneficiosas porque quizás no reflejan lo que es la realidad de lo que se está entrenando. Y, de repente, pasamos la siguiente semana ya con ese envión y se despelotó todo, simplemente. Una lastima, bueno, una lastima, ¿no? Es lo que estaba diciendo, o sea, no hemos ganado los dos últimos, pero que eso, que objetivo más que cumplido. Una cosita que preguntar, ¿qué le falta o qué añadirías al equipo? O a lo mejor quitarías al equipo, no en plan jugadores, sino en plan equipo, para seguir avanzando en el nivel europeo. Bueno, está muy bueno que nosotros, al comienzo de la temporada, tuvimos un comienzo un poco rocoso porque, primero, que yo tenía que venir a Argentina, estaba con mi familia allí, con el cambio de horario, con el ping, con lo que sea. Entonces, no pudimos tener una preparación perfecta para el comienzo de la temporada. Lo que justamente después se vio con el caso de que teníamos tres mapas armados y que nos seguían piqueando y nos obligaban a jugar a Inferno cuando no lo teníamos preparado y perdíamos. Que eso también, al final del día, contás las pérdidas que tuvimos ahí y que después a Gambi le ganamos en Inferno, inclusive, porque había una preparación simplemente de dos semanas, de decir, esto es así, esto es así, esto es así. Entonces, lo que falta ahora es algo que hicimos justamente después de perder. Tuvimos una hora y media hablando sobre la necesidad de más horas y otras cosas más. Y, además, una cosa muy buena que propuso Mopo fue el hecho de repasar cada una de las cosas que teníamos en los cinco mapas que teníamos armados, de decir, bueno, esto se quiere dejar, esto no se quiere dejar. A partir de eso hicimos todo un borrón, nos quedamos con lo importante y ahora estoy trabajando para que esta semana podamos meter el segundo grueso de esos cinco mapas. Ya dentro de una o dos semanas imagino que meteremos el sexto mapa. Esto no para. No, ¿por qué? Esto no para. Si es lo que amamos. ¿Cómo va a parar? Totalmente de acuerdo. Una pregunta que muchas veces me sale en esta pregunta cuando hablo con gente de lo que se está haciendo en Molestar Rider, con los dos equipos y tal. ¿Piensas que sería mejor o que no haría falta el que los chicos estuvieran más cercas y tuvieran un horario y una zona de entrenamiento juntos? No me refiero a una gaming house. Joder. Una gaming house. Lo has dicho perfecto. Gaming house. Gaming house. Can't even more. Can't even more. Sino una gaming room, una oficina donde se entrena, donde se trabaja. Es decir, sí, lo que tenemos aquí en el MEC, pero que estuvieron más cerca, a lo mejor. Sí, estoy totalmente a favor de eso. Yo soy una de las personas que está en contra de las gaming house o gimme house, ¿no? Gaming hype. O gimme hype. Pero estoy completamente en contra de las gaming house, pero sí estoy a favor de los lugares donde se va a trabajar, porque me parece que ese es el futuro. O sea, hay organizaciones como North, que está asociada a la FC Copenhague, que directamente tienen la LAN barra office en el mismo estadio del equipo. Sería una locura. Pero a lo que voy es como, sería muy necesario a futuro una planificación. Estamos hablando de acá, dos, tres años, ¿no? Obviamente, de tener a los chicos viviendo en Madrid, pero que vengan a trabajar todos aquí, porque claramente se vio una diferencia entre lo que pudimos hacer en el bootcamp y lo que se hace después. Obviamente no tenés la misma rutina en un bootcamp, que son como 12 horas o 10 horas de trabajo, a cuando estás en casa, son de 8 a 6. Es diferente, pero todo se ve en tres segundos. Entonces, sí, es súper necesario tener eso. Comparto con eso. Esperemos que más adelante, no sé, ¿tienes alguna preguntita por ahí para el señor Kami, 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 Kaha? No, yo quería preguntarle de cara a la segunda temporada si el objetivo va a ser el mismo de, oye, nos mantenemos o ya mirando para allá, seguro entrar en play-offs, poder disputar yo con equipos grandes. ¿Cómo lo enfocas tú? Primero, antes que nada, voy a ser honesto y creo que sería realista, si no, no estaría mintiendo a la audiencia. Esta liga no fue tomada tan en serio por los mismos equipos que están dentro, que son superiores a nosotros, como el caso de Gambit mismo, inclusive. No digo que ellos tiraran el partido contra nosotros, pero obviamente, cuando es una liga que no te propone el ascenso a primera, ellos tienen otras prioridades. Ahora, entonces, la siguiente liga va a ser mucho más complicada. Estuve viendo el calendario de lo que tienen los de Main, que vienen de una liga anterior y los que van a entrar por ligas secundarias, justamente, y para mí son de un peso mayor que los que teníamos ahora, como en Emiga, en Exus, en Joy y tal. Entonces, la siguiente liga va a ser Furiosa. En mi opinión, si tenemos un mes y medio más o menos de entreno, para mí, con este quinteto así a full, que ya tenemos más o menos, vamos a tener como cuatro meses y pico, mi ideal sería, primero objetivo, mantenerse, por supuesto, pero ya el segundo objetivo también es tan real como el primero, no así como fue la primera vez que teníamos un solo objetivo. Y este es el de llegar a playoff. No estoy hablando de ganar playoff, no estoy hablando de ascender, pero estoy hablando de llegar a playoff. Si terminamos noveno, tomamos décimo, pero propusimos hasta la última fecha, como esta temporada, entrar en playoff, yo estaría contento. Pero, claramente, los objetivos de los siguientes meses pasan más allá de la MDL. Tenemos que ya empezar en los qualifiers, plantar bandera, empezar a llegar a las closets, invitaciones y otras cosas. Correcto. Hablando de invitaciones y esas cosas, ¿o pensáis meter en alguna otra liga europea para seguir creciendo? Sí. Esto es seguir mejorando, seguir aprendiendo. No para, no para. A ver, nos llegaron invitaciones a raíz de lo que estábamos haciendo en MDL y estamos analizando cuándo es que empiezan, cuándo es que terminan y si es redituable, digamos. Y estaría interesante porque tenemos un bache de un mes y medio, más o menos, que no tenemos partidos oficiales. Y no tener partidos oficiales durante un mes y medio para prepararse para algo tan importante, se enfría un poco la cosa. Es algo que los jugadores mismos piden, es algo que yo pido también. Es otro energía, es otro momento. Y en estas ligas ya no tienes tiers 4, quizás. No, no, ya es todo tier 2, tier 1, tier 3 como muy poco, digamos, ¿no? Así que nos va a venir bien y sí vamos a estar en un par de estas. Pues nada, oye, aquí estaremos. Porque programas y programas también estaremos con vosotros, apoyando al máximo. Y es muy interesante lo de que os vayan llegando ya invitaciones a torneos, eventos y tal, porque eso significa que algo se está haciendo bien. Claro, es el objetivo del club, de entrar en Europa y no se puede entrar de otra forma que entrando en las competiciones donde están los mejores europeos. Así es. Buenas, que va muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias, como siempre. Otro día más. Me llamo a ti. Nos vemos, llámatela también. Sí, te la regalamos. Perdón, perdón. No, la mesa no te la lleves, por favor. Vale, perfecto. Quédate ahí. Hasta luego. Porque la has pagado. La mesa no. Vale. Nosotros continuamos con la siguiente sección, una sección que teníamos muchas ganas de ver, porque se acerca. Se acerca. Viene. ¿Lo oyes? Cuidado, cuidado. ¿Lo oyes por el horizonte que viene? Sí, viene. Viene la SL Master, tercera edición. Y para ello tenemos a una gran invitada que va a subir cuando ya quiera. Por ejemplo, ahora, por ahí nos va, por aquí. Es el baiteo, es el baiteo. Ha sido queriendo. Señorita Anouk, Ana Olivares. ¿Qué tal? Oliveras. Oliveras, perdón. No pasa nada, se equivoca todo el mundo, así que no pasa nada. Yo soy más de Oliveras. Yo también. Me gusta más lo de aceite. Porque, bueno, por obligación, ¿sabes? Tampoco puedo cambiar de apellido. ¿Qué tal? ¿Cómo está todo? Bien, muy bien. Con muchas ganas, como dices, se acerca, se viene y con muchas ganas de empezar ya. Vale. Anouk, ¿product manager? ¿No me equivoco? Sí, muy bien. Product manager de SL España. De SL Masters. De SL Masters. Joder, ¿cuántas cosas? No, es la misma, pero bueno, da igual. Se escala, se escala. ¿Qué pasa? Todo un honor, de verdad. Has escalado, la progresión que has llevado ha sido espectacular y creo que la SL Masters se está llevando genial. Jolín, me encanta que os encante. Pues hasta aquí la entrevista, venga, hasta aquí. Me ha gustado mucho venir. De verdad que sí, que, bueno, pues tercera edición. Que va a comenzar, eso, el 2 de abril. Pues un poquito como referencia también de estos subores en España, ¿verdad? Empieza ya la semana que viene y, a ver, las dos temporadas que sí que hemos hecho hasta ahora creo que han marcado una diferencia. Han subido el listón muy arriba en cuanto a Counter Strike y estamos muy orgullosos. Y también la presión es para nosotros porque nuestra intención es ir mejorando. Entonces la temporada 3 tiene que ser mejor que la 2, que era ya mejor que la 1. Esos que salen por aquí también son compañeros y grandes motivadores de que la Liga esté creciendo tanto porque los Carsters que tenéis también son guays. Sí, son geniales. Además, jo, me gusta. A veces pienso, hay que cuidarlos todavía más. Bajaría más veces a abrazarles. Pero como estás en el aborigen del trabajo y vas haciendo cosas, se te olvida. Pero no nos olvidamos de ellos y son súper importantes para la Liga. Además, Lara hizo un programita hace poquito con Xenium también, con Xenic y tal, que estuve con ellas y la verdad es que es lo que dice ella, es la salsa que une el tomate y la carne. Sí, y además Xenium, me comentas, es un todoterreno. Es gente que ya no solo domina de un juego, que ya empiezan a dominar de cualquier cosa y son un espectáculo. Totalmente. Bueno, este año, o sea, esta tercera edición, volvemos a tener algo que se desea mucho en España, que es campeón de la SL Master, pasa al clasificatorio de la MDL, si no recuerdo mal. Sí, a ver, para nosotros el hecho de tener el slot en MDL era un must, o sea, era algo que venía dentro de la filosofía que estamos intentando construir, que es de front zero to hero, ¿no? Empiezas de cero, empiezas con las Go4, con las Open, con lo que sea, consigues llegar a SL Masters y había que buscar de qué manera continuar, de qué manera progresar. Por cierto, verdad. Creo que también habéis abierto la posibilidad de que los ganadores de la Go4 que lleguen a la SL Master. No es exactamente de la Go4, lo vamos a explicar. Sí que hasta ahora teníamos un sistema que era con dos slots para llegar a relegation, a promoción. Vamos a hacerlo un poquito diferente para que haya más maneras de llegar y más opciones. Nuestra intención también es que la parte de abajo, la gente que está empezando, que tenga más... Al final es aspiracional y si no tienes una aspiración ni facilidades para llegar, se te quitan un poco las ganas, ¿no? A veces, o sea, lo hemos visto en muchos equipos y les hace falta un poquito ir generando esa sensación de estoy en algo y que puedo llegar a algo más. Y estamos trabajando en eso también desde abajo, no solo hacia MDL, sino por la parte de abajo hay que provocar ese acceso. Es que si no creas lo de abajo, es eso. Exacto. Crear un incentivo para motivar a los equipos es que es bueno. Bueno, si ya partiendo de la base de que las Go4Logs van a dar paso o pueden dar paso a entrar en la SL Master, la SL Master puede dar paso a la MDL, es una motivación esta que va a hacer que la liga crezca. Es así, una motivación esta. ¿Cuántas veces hemos soñado en nuestra época de jugadores 2008, 2006, 2004? ¿De la old school? En algo así. Soñar, ya no solo esto, tantas cosas que están pasando a día de hoy en los eSports que dices, nosotros, vamos, hubiéramos pagado para estar ahí. Ya pagábamos. También es verdad. Ya pagábamos. No te voy a engañar, sí. Por ir a LANES, por ir a torneos y porque se nos viera un poquito... Dormir en el suelo y tal, bueno, sí. Sí. No se puede dormir debajo de la mesa del ordenador. Y tú debajo ahí. Qué bonito. Pero esos tiempos son los que han sido los impulsores de todo esto y que hace que con tanta ilusión lo vivamos los que llevamos tanto tiempo. Además, luego vamos a eventos como, por ejemplo, lo de las finales de la SL. Empiezas a ver a uno, empiezas a ver a otro. A otro, sí, sí. Hombre, sé que, por ejemplo, la última de las finales me encontré con Maquia, que también nos hemos visto un montón de otra persona de trabajador de la SL, que, joder, también, pues eso, es de la old school. Bueno, vamos a hablar un poquito de lo que va a ser la liga. Vamos a ver un poquito el formato de cómo va a ser. Anouk, explícanos un poquito cómo va... Vamos a continuar igual. Es decir, no hemos cambiado de sentido mucho. Gracias por venir. No, 14 jornadas. Sí que es verdad que nos reservamos una extra siempre. Es decir, serían 16 en caso de que haya que aplazar algún partido. Pero en principio son 14 jornadas. Sí, puede pasar por cualquier motivo, ¿no? Cualquier cosa. Y, bueno, mantenemos lo de lunes y martes, el hecho de tener los cuatro partidos el lunes, los cuatro partidos el martes, esperar la semana que viene. Es decir, todo eso sigue igual que seguía. Os queremos seguir viendo además. Ahora no es iguales. Sí, bueno, va a haber un pequeño cambio. Empezaremos un poco antes. Empezábamos a las seis, empezaremos un poco antes porque queremos también tener una pequeña introducción, dotar de más contenido del programa, ¿no? Pues que ya tenga... Ya no solo sea jugar en sí, ver los partidos. Que sea un poquito tele, ¿no? Que tenga algo más. Sí, un poquito más de información para que la gente conozca más a los jugadores. Porque al final, si vas a ver solo el partido, sin conocer a quiénes son los miembros, pues también queremos un poco ir más allá y dar a conocer más a los... Hacer más estrella a las estrellas. ¡Oh! ¡Oh! ¿Cómo ha quedado esa frase? ¡Oh! Me la acabo de inventar, pero ha quedado bien, ¿eh? Sí, sí, genial. Luego esto lo cortáis, ¿vale? 14 jornadas, dos partidos como... O sea, dos partidos, perdón. Cuatro partidos por día, lunes y martes. Del 2 de abril a 11 de junio, aunque hay un pequeño parón, ¿no? Hemos dicho. Hay parones. Del 8 al 22, ¿qué mayo puede ser? No te sé decir las fechas excesas, pero es porque tenemos compromisos internacionales. Cuando viene una IEM o una SL1, pues la cantidad de gente que somos, no queremos tampoco que vaya forzando la máquina, entonces intentamos estar a todo, también darle a los jugadores, a lo mejor, un poco de a veces receso. Quiero decir que no es ir a tope todas las semanas. Y más, si tenemos eventos grandes, ya no solo por el equipo, sino porque la gente no tenga esa dificultad de te voy a ver ese de IEM, ahora viene la jornada. Todo ahí va. ¿A dónde atacó? ¿A dónde atacó? ¿Para allá? ¿No? ¿Dónde? No, pero yo creo que está bien que cuando generamos el calendario nos fijemos en esas cosas. Sí, es importante una buena planificación. ¿Finales presenciales? Sí. A ver, no te puedo adelantar nada, pero no por nada, sino porque todavía no está nada cerrado, pero sí que van a ser presenciales, siempre vamos al presencial. ¿Y cómo, qué, dónde y por qué? No, vamos a sacar nada de nada. No, no te puedo decir nada. Ajá, ajá, venga. ¿No? No. Bueno, pues nada. Eso lo he intentado, yo lo he intentado. Si no ha salido, digo, vaya, si tiro un poquillo. En cuanto salga, pues seréis los primeros en saberlo también. Hombre, si sale, claro que saldrá, ¿no? Sí. Porque sale. Si no ha salido, pues no seréis los primeros. Pues ya está. Lo he dicho que, bueno, la semana pasada, o sea, la semana pasada, la temporada pasada, vimos muchos equipos en forma. ¿Cómo que están los equipos este año? Porque tenemos, además tenemos un equipo, digamos, que no está en la SLEO, que es Euphoria, que puede dar también cañita. Han habido bastantos cambios. Es decir, si te fijas la temporada anterior a esta, es como, uff, ¿qué ha pasado? ¿Hay que volver a reestudiar todo? ¿Qué equipos van a sorprender? Yo creo que lo que se va a conseguir es que haya un poquito más de rivalidad. Y eso a mí me parece guay. Sí, claro. El hecho de que haya un equipo muy bueno que barra a todos, pues, hombre, al final dices, jolín. Pero que haya rivalidad crea más espectáculo y creo que eso va a ser positivo esta temporada. ¿Veremos también una final Capi y Movistar o habrá cambios? Lo veo más complicado. Movistar Riders, el nuevo, la nueva alineación. Teniendo en cuenta que Movistar Riders los ganadores están en la MDL. Tienen un reto. Diferente, ¿no? Lo bueno es que tienen, que todo el mundo va a estar pensando, bueno, pero tus anteriores compañeros estaban en el 1. Como no quedes, por lo menos, en el top 5, pues, jolín, ¿no? Te pones esa presión tú a ti mismo. Pero yo creo que es bonito también tener equipos nuevos que sí que hemos tenido en cuenta a ver, a ver, a quién coger, ¿no? O sea, tampoco es cuestión de coger un equipo que va a empezar. Mira, una tía que habla de la SL. Sí. No, esto es nuestra presentación, el vídeo de presentación. Y aquí, pues, dimos a conocer. El vídeo de presentación, tengo que reconocer que es muy bonito. ¿Te gustó? Me ha encantado. O sea, ese efecto de las barras verticales y tal me ha gustado mucho. Bueno, una de las cosas que hemos pensado para mejorar el producto es darle otro aire, cambiar un poquito la estética. Porque la primera y la segunda temporada tenía una estética totalmente idéntica, prácticamente no cambiamos nada y en esta queríamos romper un poco la estética. Vale, vamos a ver, porque si no veo mal, tenemos ya la primera jornada del lunes 2 de abril, así que podemos ver los partidos que vamos a tener tanto el lunes como el martes y si quieres nos mojamos un poco. Pero antes de mojarnos en la jornada, que lo vamos a ver enseguida, ¿tienes algún favorito para ganar? Favoritos como tal, no. Yo, cuando vienen además al media digital es como, ay, mis niños, ya están todos aquí. Pero sí que en el vídeo de presentación lo dije, que KPI tiene muchas posibilidades. Es un equipo fuerte, yo veo a Chiqui muy poderoso, no sé por qué, lo veo y pienso que los que tenga a su alrededor se contagian de su fuerza y de su energía y tal y pues los veo uno de los posibles favoritos a quedar primeros de la liga regular. Pues lunes 2 de abril a las 6, bueno, supongo que será un poquito antes, ¿no? Tan pequeño que no veo. A ti, mira, lo ves mejor así. Sí, el partido es a las 6. El partido es a las 6, pero la retransmisión va a ser un poquito antes. Ahora empezaremos antes, sí. A las 6, Star Raiders contra KPI, primer partido, a las 7 y cuarto, Eretich contra Jaijans, Head of Vodafone contra Madlion, a las 8 y media, ese partido va a traer tela, y a las 10 menos cuarto, Euphoria contra Existen. Cuatro partiditos que... ¿Te mojas o qué? Bueno, a ver, por ejemplo, el primero me parece sencillo por el hecho que te digo, KPI viene más estructurado, Raiders viene con la presión y les va a costar un poquito más llegar al nivel, así que yo veo ahí un partido muy del lado de KPI. ¿Eretich Giants? ¿Eretich Giants? Perdona, perdona, es que si no, venga va, venga va. Yo puedo, puedo, puedo. sí, sí. El segundo te mojas tú antes, venga, listo. Sí, coincido con Kuranouk, pienso que va a ser 0-2, pero recalcar el que siempre lo vuelvo así, ojo con el Mirafi. Es un partido, es un B1. Es un B1. Es B1. Es B1, pues 1-0 para KPI. Para KPI. No hay empate, ¿verdad? No, ¿por qué? ¿Te gustan los empates a ti? Es que poco a poco de estar cogiendo muchas chichas, ¿eh? Sí, 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 últimamente estoy viendo que... Pero se trata de eso, que tenemos que ver esa progresión, porque además eso es básico, que veamos equipos que no están estancados y que están siempre ahí en la tabla, en el 3-4, 3-4, 3-4, no, no, progresión. Que empieces en el 6, acabes en el 2. Correcto. Voy a decir yo un 1-0 también, para KPI. ¿Te mojas? Claro, porque lo hemos dicho tú y yo antes. Está copiado. Venga, siguiente partido. El siguiente que es Eretich contra Giants y yo pienso que va a ser para la squad de los gigantes, en 1-0. 1-0. También creo que va a ser para Giants, pero no les va a ser tan fácil, más que nada porque hay jugadores en Eretichs que a mí me parecen también muy explosivos y les van a dar guerra. Y Barón está últimamente... Por eso, por ejemplo, me refería a Barón. Es uno de los jugadores que siempre me sorprende, no sé. a mí el muestro Barón. Y se habla poco de Barón, pero bueno. Sí, sí, es uno de los jugadores que a mí me parece que está infravalorado totalmente. Igual lo ha encontrado a veces, hay que encontrar esa química con un equipo para que sobresalga, ¿no? Puede ser. G2P contra Malayons. Sí, ese partido es complicado. Es complicado. Dirías 1-1, ¿no? Si fuera... Sí, exacto. Yo digo un 16-16, o sea, un 15-15, perdón. Así lo dejo. Yo voy a decir que va a ser Malayons porque viene de la jornada pasada, bueno, viene de estas últimas semanas en Alza. Tienes que haber dicho por qué ha ganado el domingo la final de LOL. Sí, ¿verdad? Y todo va conectado, ¿no? Y ya todo se engrana ahí. Pienso que ese va a ser para Malayons. Va a ser un partido muy reñido, pero pienso que al final va a ser para Malayons. Más que nada por el tema de que G2 al sufrir algunos cambios, creo que su estructura va a fallar. Y Malayons está ahora mismo, clac. Está un poquito así. Y finalmente, Euphoria contra Existence. Yo ya... Ahí, lamentablemente, como Euphoria está empezando, digamos, como tal, y Exister está... ¿Qué te parece el nuevo fichaje? ¿De quién? Bien, muy fuerte, pero no acabo de... O sea, les tengo que ver compactar a este equipo, porque ahora sí es bien. Bueno, gente muy experta, con gente muy joven. Ahora viene Johnny Boy, es como... Uf. Bueno, ¿quién va a pesar más? ¿Quién va a...? Revolto, pero no mezclado. No, no, claro, puede ser una bomba y funcionar súper bien. Agitado, pero no agitado. Eso. Yo creo que pueden pasar dos cosas, que puede ser que hayan tomado las mejores acciones del mundo y la caña, sí, sí, que se posicionen muy alto, o que hay ahí pequeños y tal y tienen que hacer cambios otra vez. Nos vemos al martes 3 de abril, Euphoria, vamos a ir un poquito más... Venga, no sé, yo me pongo a hablar. No, sí, sí, no somos iguales. Bueno, va. Euphoria contra KPI. 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 O sea, KPI, vaya por Dios. Aunque haya un pinche Euphoria. Euphoria te queremos mucho, en serio, o sea, no es por... Pero es que... Pareces una moto, ¿eh? Ya está. G2 por la Fon contra Existen, otro. Otro. Tela, aquí también, este. Esto es lo que me gusta de esta temporada, que va a haber así en el centro de la tabla, va a ser muy complicado. ¿Puedo hacer otra vez la musiquita? Yo que digo Existen. Estamos en la segunda temporada. Yo pienso que va a ser... G2. Tengo esa... Sí. Ese es un feeling. Se le suele dar bien jugar contra dos aliens. G2 se suele motivar contra... Bueno, pues bueno. G2 16-14, venga. Vale, Maldaño contra Giants. Por favor. Ah, Fos, ah, Fos, ah, Fos, ¿Ahora qué? No sé, voy a ir por Giants. Venga, yo voy por Maldaño. Maldaño también, digo yo. Ala, venga. Y finalizando la segunda jornada, Movistar Raider contra Heretics. ¿A qué voy a decir yo Movistar Raider? Pues yo creo que va a ser más ajustado de lo que nos pueda parecer, sí, también lo creo. Pero voy a decir Heretics. ¿Por qué no? Bueno, ¿por qué no? Yo digo Raiders ajustado. Sí, no sé, si ha ajustado va a estar. El partido va a estar ajustado. Yo digo Heretics ajustado, va, va a estar más ajustado que el cinturón de alguien que yo me sé. Pero bueno, pues nada, que... ¿Alguna cosita más que añadir para esta tercera temporada de la S.L. Master? Que os quiero ver ahí siguiendo la temporada y disfrutando de cada partido y hasta el finales, que aunque no sepamos todavía dónde, cuándo y por qué, que estéis ahí. Casi, casi tal. Aquí, cuando tú quieras, esto a tu disposición para lo que haga falta. Cuando me invitéis. Cuando, si tú dices que tal, oye, mira que voy a... Me siento por ahí un rato. Ya está. Incluso te puedes sentar aquí abajo un ratillo y tal. Vale, vale, me la apunto. Lo que haga falta, ¿vale? Muchísimas gracias, Ana. A vosotros. Vale, nos vemos en breves y esperemos que deis muchísima caña. Eso, eso espero. Muchas gracias. Os veo. Me llevo mi taza también, que la he pagado. sí, llévatela, porque como la has pagado también, aquí lo que se paga, pues se lleva. Voy a separarme un poco de ti, que no quiero estar muy cerca tuyo. ¿Separo? ¿Me arreglo? Por esas cosas. Por esas cosas, ¿sabes? Vale. De acuerdo. Continuamos hablando de cositas, porque... Voy, 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 voy. ¿Ya? 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 Vale. Vente más para acá, vente más para acá. Arrejúntate un poquito. Arrejúntate. Venga. Octava jornada de la Superliga Orange, que vamos a hacer un repaso un poquito más rápido de lo normal, porque hemos estado hablando de más cositas que hemos tenido a lo largo de esta semana. Vamos a ver la jornada número 8, porque tiene Ereti, que empataba contra Thunder X, 3, Baskonia, con el 1-1, que ahora lo vamos a ir hablando un poquito a poco. G2, Baskon 2-0 contra Penguins, Monster Rider 0-2 contra Madlion, que fue ajusta, pero ahí estuvo. Y el jueves 22, Giants Gaming 2-0 contra G-Bots y KPI 1-1 contra Existen. ¿Están los tres primeros? Dish, dish. Está, Existen, dos puntos creo por encima y los tres siguientes están todos igualados. Vamos a hablar de los partidos. Ereti contra Baskonia, en el cual el primer mapa era Cobblestone y 16-10 para Heretics y 16-13 para Baskonia en el segundo mapa, que era Mirage. Vamos a hablar un poquito rápidamente de Cobblestone, en el cual Ereti daba caña. Aquí estoy yo. Ereti empezó muy bien este mejor de dos en su elección, en su mapa, en Cobblestone. Quiero destacar la actuación que tuvo Baron en este mapa, porque es que fue impresionante. Se notaba que Heretics estaba rodando bien, lo hacía todo bien, ayudaban bien, los apoyos bien. ¿Todo bien? Se notaba todo el fin. ¿Era todo bien? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Se notaba que estaban cómodos en el mapa, salían las cosas. Baskonia sí que luchó lo que es el mapa, sobre todo en la primera parte, pues un B6, resultado estándar. Pero ya en la segunda parte de Bando de Terror les costó lo que es el ataque. Nada más, otra vez. Volvemos a ver un Baskonia haciendo una sola ronda, atacando. No, atacando. Hizo cuatro. ¿Hizo cuatro? Hizo cuatro. Hizo cuatro. Cuatro rondas, sí. Perdón, sí, cuatro. Es que no soy matemático ni científico. ¿Y militar? Militar a Báezes. Lo he dicho, poquitas rondas, ¿no? Sí, les costó, no se notaba esa fluidez que se notó la jornada pasada contra, creo que fue contra Movistar Raiders, esa facilidad para atacar. Les costó entrar más en el mapa en ataque. En defensa que estuvieron bien, pues lo típico estándar, 9-6. Y ya en el segundo mapa, que sí que fue Mirage, que fue su pick, sí que estaba más cómodo. Se notaba que es un mapa que tiene bastante más estudiado, más preparado que los demás. Bueno, pues un 1-1. A sumar puntitos entre los dos, el MVP fue Barón, como justamente lo estábamos comentando con Ana, que estaba, ahora mismo está en forma. Yo creo que está en forma en la edad totalmente este muchacho. Y está creciendo mucho. Y es un no, es cool, eh. Cuidado, que no es de, no, es que acaba de salir, es que no, no, es que es un no, es cool. Sí, de hecho, te digo, el cobblestone lo jugó muy, muy, muy bien, Barón, mantuvo a su equipo en rondas decisivas, haciendo 3 kills, 4 kills. Si te parece bien, vemos la jugada. Sí, perfecto. Vamos a ver una de las jugadas que hizo Barón. De hecho, creo que fue en cobblestone, ronda número 15, si veo bien, en la cual consigue 3 kills defendiendo el plantel de la bomba. Ahí veíamos a Tatín que consigue una de las bajas apoyando al equipo y Barón, que se encuentra con el primero, se lleva al segundo, el tercero que lo ve y se va a llevar al cuarto defendiendo la bomba y ganando una ronda importantísima. En una posición bastante complicada porque es como dije la semana pasada, solo tienes una ruta de escape, o te vas para maderas o te quedas ahí dispuesto. Y si te vas para maderas te van a atravesar. Exacto, es una situación bastante complicada que la resolvió muy bien aquí Barón. La ráfaga muy buena, se lleva también al que estaba en camión y con el pat-pat, porque sabe que le quedaban ya pocas balas, el tap-tap consigue una baja importantísima para llevarse esa ronda número 15. Nos vamos al siguiente partido que aquí también hay cositas que ver, sobre todo en el primer mapa, pero en el segundo fue un poquito más tal. Vamos a hablar de G2 Vodafone contra Penguin Mafia. Primero en el mapa Cobblestone de nuevo, un 16-13 para G2 Vodafone y 16-4 para G2 Vodafone en el segundo mapa Mirage. ¿En Cobblestone estuvo la cosa... Estuvo la cosa muy igualada fue decir que fue la elección de G2 Vodafone que empezó de terror, empezó muy bien, 6-0, pero se estancó. Llegó Penguin. Sí, se estancó y compró unos chicles un poquito de tabaco o no eres de esta. No, no, de estancarse de... Perdón. No saber qué hacer. 6-0 en el marcador de terror, atacando muy bien, llegó pausa de Penguins. Oye, chicos, ¿qué estamos haciendo? Venga, va, espabilar. Hay que... Nueve rondas seguidas de Penguin de CT. Pues nada. Le remontaron lo que es el cambio de bando, muy bien, por parte de Penguins y después ya en el cambio de bando con CT de G2 Vodafone se ataca en su mapa. Penguins lo hizo bastante bien, aunque solo pudo hacer cuatro rondas, pero ya se notaba que G2 Vodafone defendiendo tiene ese plus. Además, recuerdo ver a NMT enchufadísimo cuando no está NMT enchufado. Es que... Es que menudo jugador. Estás hablando de padre. Sin embargo, el MVP fue Blade porque también tuvo un impacto espectacular no solamente en Coverstone sino también en Mirage. Mirage, un mapa que aquí sí que se vio una defensa férrea de G2 Vodafone. No dejaban entrar por ningún lado a Penguins Mázarra. Lo bueno que tiene G2 Vodafone es que los mapas, para así decirlo, de default, de los que suelen ser Mirage o Caché, lo tiene muy fuerte. A pesar de haber sido de elección en este caso de Penguins, Vodafone tiene este mapa pues trelladísimo. O sea, lo tiene súper estudiado y nos dejaron opción a los chicos de Penguins que pues finalmente se convieron con un 16-4 y es que no pudieron hacer solo dos rondas de terror, solo dos rondas de ECT. Es que estuvo muy bien. Sobre todo Blade en los apoyos. Sabemos que Blade pues tiene ese error ahí un poco de support para el equipo de ayudar. Mira que entrada. Lo hizo muy bien ayudando a todo su equipo rotando Bain por la zona esta de entre A y B. Y en este mapa NMT hizo bastante roaming. Hizo bastante... Claro, porque como el mapa va bien, te encuentras suelto. Se me ha ido la palabra. ¿Raming? De ir de un lado al otro para llegar a hacer apoyos. Lurkel. Se me ha ido a mí la palabra. Para los que no... Lurkel es el, digamos, el que va por su rollo e intenta siempre que el equipo contrario vaya a rotar o sepan que vaya a rotar pillarles por la espalda para cerrar y hacer un poquito pinza para ganar... Tener más opciones de ganar rondas, ¿no? MVP Blade, como estábamos diciendo. Y bueno, pues eso, que G2B sigue sumando y tres puntitos que van a ser muy importantes porque encima los dos primeros se han empatado. Exacto. Y existen. Ahora lo veremos. Siguiente partido. Nos vamos. Cambiamos de... de... de partido, pero no de mapa. El primero fue Mirage, elegido por Movistar Rider en el partido que jugaba contra Mad Lion. Perdían los azules 2-0. 16-13 en el primer mapa. Segundo mapa, elegido por Mad Lion, Overpass, 16-7. Lo llevo diciendo varias semanas. Movistar Riders está muy fuerte en Mirage. Esta vez se lo volvieron a dejar y se lo volvieron a poder ser muy complicado. Quiero destacar que Movistar Riders llegó a estar por delante en el mapa el 12-9. Sí. ¿Vale? Llegó esa 12-9, esa ronda número 12, bueno, que siempre suele ser la 12, la 13, la ronda fatídica. La ronda maldita. Pero es que para Mad Lion se encontraba en situación de eco. Sí. ¿Vale? Entonces decidieron hacer una ronda rápida en la zona de B, que no le salió del todo bien, que estaba, creo que fue... no sé si fuera Torpe o Deaz en la zona de... bajo terraza, en la zona de B, que con CZ consiguió dos bajas muy rápidas. Entonces paró lo que es ese intento de hacer una ronda rápida de Movistar Riders. Y a raíz de ahí, Riders entró como... como una paranoia... Justamente había aparecido la ronda. Le entró ese, para así decirlo, no es un canguelo, pero bueno... Esa falta de... Sí, sí. Y ya no pudieron seguir encadenando rondas porque ya te digo, el mapa lo tenían muy controlado. Estaba... No es canguelo, no es miedo. No, es que no sé cómo explicártelo. Como que no encontraban la situación idónea durante todo el... A partir de esa ronda... El feeling de la ronda. Pero bueno, pues ahí veíamos también, mira, Zorrele que estaba muy bien posicionado. Zorrele era el de abajo de... En furgoneta. Luego aquí llegaban los apoyos. De dos en dos llegaban, con lo cual aquí la ventaja la tenían los que defienden. Son posiciones lógicas. Y bueno, pues eso, mira, Death con ese aim que tiene, aguantaba perfectamente, asoma y a la cabeza, headshot y ronda para Maldaion, importantísima. Ojo de Az, porque el siguiente mapa que se marcó este bicho... Bueno, este león de aquí. Ojo, cuidado con ese mapa, ¿eh? Le dieron el MVP, directamente. No me extraña porque es que se hizo 36 kills solo en el segundo mapa. Segundo mapa, 36. Que fue overpass. 36, o sea, 36 kills nada más. Cuéntame un poquito, porque la verdad es que fue un poquito más rodillo, ¿no? Digamos. Sí, bueno. Aquí en este mapa se le nota que no se siente nada, nada, nada cómodo. Bueno, es un mapa que, bueno, tendrían que ir estudiándolo poco a poco de cara a pos a los próximos partidos. Empezó, me sorprendió también que empezara Maldaions, de terror. De terror. Bueno, aunque fue su elección, o sea, bueno, pero bueno, atacaron mucho en la zona de B, consiguieron muchas rondas y Raides no sabía cómo pararlos del todo. La verdad que las rondas sí que se quedaban muy ajustadas, un uno para dos, un uno para uno, pero finalmente era... cerrar rondas, importantísimo en estos partidos que se te escapa y se te escapa en puntos fácilmente. De todas formas, de momento, Raiders, que... Raiders está bien. Está ahí. Está bien. Efectivamente. Vamos a ver las dos jugadas que tenemos preparadas de este mapa. Como decíamos, el MVP era 10. Mapa de Mirage, vamos a ver la primera jugada, a ver si nos la ponen, en la cual, en la ronda número 26, estábamos hablando, Torpec, se hace un 3-card defendiendo muy bien el punto de B. A ver, lo vamos a ver, ahí estamos. Teando esa flash, tenía el call perfecto, se llevaba la primera, estaba flaseado, cae la bomba, ahora tiene que atacar rápidamente a Mazlion, perdón, de Movistar Raider, a lo mejor apresurarse no es buena idea, se lleva la segunda Torpe, la tercera se la lleva también y bueno, ya venían los compañeros, el último caía a manos de un compañero de Torpe, pero vamos, la jugada es muy buena porque con una sola flash detiene prácticamente el ataque de dos jugadores, uno que venía para la zona de secundaria y otro que atacaba por la furgoneta, y esto le daba tiempo a los compañeros a venir, encima se hace una baja, se hace dos bajas, se hace tres bajas, increíble. Nos vamos al mapa de Overpass en el cual Jomba de Movistar Raider en la ronda número 11 hace un, es así o algo raro, es un Warband, un Scope con AWP y otra kill más, ahí lo vemos, le dejaba bastante tocado, vamos a verlo otra vez y desactivaba, así que sus compañeros desactivaron, vamos a verlo de nuevo, yo me la he perdido, yo quiero verla, ¿qué pasa? no puedo verla yo, ahí sacaba Cloud, estábamos aquí con ese humito, se llevaba a uno de los contrincantes y dejaba prácticamente al otro pues en bocas de caer a manos de su compañero, jugó muy bien Jomba, otro de los jugadores que poco a poco está creciendo bastante, me gusta, con los resultados positivos pues la gente normalmente se crece, entonces ahora mismo van en alza, ¿en serio? sí, suele pasar que la gente se crece, con los resultados positivos pues el feeling, los entrenamientos que se están notando que se están entrenando, machacando, todo va mejor, todo va mejor, nos vamos al siguiente partido, ya cambiamos de día, vamos a los jueves, partido número 4, Giants 2, G-Bots 0, Giants que se llevaba un 16-10 y G-Bots que consiguió un 16, o sea, perdón, y que en el segundo mapa 16-2, solamente dos rondas de CTs consiguieron G-Bots, ¿qué ha pasado? bueno, el primer mapa sí que lo disputó bastante bien, me sorprendió que le aguantara el tipo en Cold Stone los chicos de G-Bots a Giants, sobre todo porque defendieron, pararon muy bien las tentativas en la zona larga de B, en la zona de asalto, hicieron un 7-8 que es, bueno, el mapa de Cold Stone tal como está ahora no es del todo bueno pero por lo menos no es catastrófico, sí, hombre, claro, pero a la hora de atacar Giants ya sí que se notaba que era su pick, era su elección y estaba BG, pues en plan estrella, a Slinky que intentaba defenderse como podía con esa WP pero le costaba un montón, o sea, los ataques que estaba teniendo Giants eran espectaculares, tocó muy bien, y en el segundo mapa pues un 16-2, pof, es parecido a lo que le pasó a Raiders, más o menos se difuminó aquí en el segundo mapa y es que no podía hacer nada, a pesar de haber sido elección de G2, Giants estaba muy fuerte, venía ya motivado desde que haya remontado lo que es el primer lado en tu mapa, que es importante, estuvieron muy bien OBG en este enfrentamiento, me gustó mucho, sobre todo porque tuvo ese feeling con el AWP, intentaba hacer picks agresivos y le salía, no es como que, sabes tú que, si no te salen dos o tres veces pues ya te vas para atrás, juega más defensivo, como le iban saliendo ya, el día que te sale todo es que es es increíble, es un jugadorazo, sin embargo el MVP se lo dieron a Killdream que también tuvo muy buenas jugadas y bueno, pues la defensa fue perdón, el ataque fue férreo y luego pues consiguiendo las tres primeras rondas de CT, pues fácil, fácil y tres puntitos a la saca que no le van a venir nada mal, porque sigue estando justitos, justitos vamos a ver el último partido que se enfrentaban dos de los equipos de las primeras posiciones de la tabla, si no recuerdo mal eran primero y tercero, KPI contra Existen un 1-1, primer mapa 16-5 a favor de Existen, pero el segundo mapa se le atoraba un poquito Existen y consiguió KPI el resultado de 16-13. Primer mapa un train, ¿el primer mapa fue train? Si no recuerdo mal, sí, bueno, lo estamos viendo. Fue train, sí, elección de KPI, me sorprendió el mal ataque planteado por los chicos de KPI, es decir, tiraban humos para la zona de conector, de tren y todo eso, pero no llegaban a entrar, también es decir, que Existen, lo paraban muy bien con un molo, tiraban molo en la zona de, como yo digo, bombero o perros, como queréis decirlo, en la zona de conector, se dice docks, porque antiguamente cuando estaba por esa zona se escuchaba un porro, entonces, es que siempre la llamaban a un porro, usamos así. Lo frenaba muy bien, esa utilidad, pues se desperdiciaba, no se aprovechaba del todo, entonces, ahí Existen, pues cogía esa ventaja, jugar entre trenes, Musambani, que estuvo muy, muy, muy bien, vale, KPI se vio sobrepasado, de hecho, no hizo ninguna ronda de CT, el primer bando fue 10-5 favorable a Existen, de CT, cuando ya atacaron, ya con la motivación que siempre digo, viendo que te salen las cosas, pasó por encima KPI. Y segundo mapa, pues aquí sí que le dio un poquito la vuelta, un resultado primero de terrorista de KPI, 8-7 a favor suyos, y luego pues le dieron un poquito más de caña, y 16-13 en este caché, que yo pensaba que se lo iba a llevar a Existen, o sea, de primeras cuando vi el piqueo, yo pensaba que se lo iba a llevar a Existen, pero sin embargo, KPI ha mejorado bastante este mapa. Todos sabemos que CACHÉ es un buen mapa para Existen, de hecho, correcto, fue su elección, es raro, es curioso que Existen gana la elección de KPI, y KPI gana la elección de Existen, es curioso. Pues esto es Counter Strike. La partida estuvo muy igualada al cambio de bando, pues los TACAR 7-8, 9-6, bueno, en este caso 7-8. Existen sí que empezó por delante, después en la segunda parte, perdón, atacando bien y todo eso, pero hubo un click, lo que siempre digo, la ronda típica de que no eso, haces click, ¡paz! Y empezó a poder ir a rodar, cual máquina suiza, y funcionar, y venga, a defender bien, y ¡pam! ¡Pip! ¡Pam! 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 Todo en la zona de A, porque existen, no sabía aprovechar, bueno, no aprovecho del todo lo que es la zona de puerta de rápida, siempre estaban intentando entrar, o por la zona de corta ganando medio, o por la zona de main, de con el de, pues de garaje, o de, como queréis llamarlo, de nave, y KPI lo leyó muy bien, entonces con dos sumos, se paraba todo el ataque, sabiendo que no usaban mucho la zona de rápida, y ahí pues KPI, pues sube aprovechar esa circunstancia. Pues vamos a ver la clasificación, el MVP fue en Au, hay que decirlo, enhorabuena, carritos, de aquí te felicitamos, y esta es la clasificación, existen 18, 16 puntos para G2, Badafón, KPI y Mad Lion, triple empate, ahí es nada, lo sigue de cerca y casi agarrado, con 13 puntos Giants, y luego ya más un poquito más abajo, G-Bots, Penguin, Movistar Rider con 6 puntos, tiene Letix, y Thunder X3 Baskonia, con 5 y 3, efectivamente, el noveno y décimo posición, vamos a verla por rápidamente, que se nos va el tiempo, se nos va el tiempo, se nos va, se nos va, se nos va, se nos va de la mano, me lo quitan de la mano, tenemos una imagen muy bonita, que se ha encurrado aquí, José Luis, la verdad que sí, ahí está, grandioso, ahí sí que se ve, Thunder X3 Baskonia, 1-1, los dos se acertaban, y se acertaban también, con ese 2-0 de Head of Badafón, contra Penguins, aquí, el señor Don Pats, dije 1-1, y eso que dijiste, si le dejan piquear, mirad, lo recalco, estuve cerquita, lo recalco, esa ronda número 12, ID sí que dijo 2-0, para Mad Lion, Giant Gaming contra G-Bots, acertaste los dos, y aquí, el corazóncito de ID, dijo Existen, pero Capi le empató, eso, lo que estábamos diciendo, el caché, que prácticamente, yo creo que el 80% de las personas, pensábamos, que se lo iba a llevar, Existen, Existen, pero bueno, lo dicho, los partidos de la jornada número 9, que empiezan, esta tarde, miércoles 4 de abril, no sé si al final se jugaba aquí, o se pasaba la siguiente semana, luego lo, creo que es para la semana siguiente, o sea, la semana que viene, miércoles, pero la semana que viene, KPI contra G-Bots, a las 17, a las 5 y media, 7 y media, Thunder X3, Baskonia contra Mad Lion, Existen contra la Letit X, para finalizar ese día, a las 9 y media, 7 y media del jueves 5 de abril, Movistar Raider contra Penguins, Giants Gaming contra Heroes Vodafone, otro partido que estaba a estar bastante bien, a las 9 y media, hacemos por rápidamente, Venga va, te lo digo como un examen, Venga, KPI J-Bots, 2-0, para KPI, eh, sí, vale, te lo digo en el orden, Idem, Idem, Baskonia Mad Lion, va a ser 0-2 para Mad Lion, Idem, X6 contra Heretics, 2-0 para Existen, ese día va a ser, es un poquito tal, con ciertas dudas, con Heretics, ¿sabéis qué cara muestra? ¿De dónde venimos? Es la duda, ¿hacia dónde nos dirigimos? Venga, seguimos, Movistar Raider contra Penguins, aquí pienso que va a ser, 1-1, 1-1, Venga, sí, 1-1, sí, 1-1, para Jan Jan's Gaming, ojito, ojito, voy a decir un 2-0 para Movistar Raider, cuidado, para que no sea, para que no luego me diga, es que te has copiado, para eso, y Jan Jan Gaming contra G2 Vodafone, eh, 0-2 para G2, 0-2 para G2, vale, sí, sí, correcto, bueno, pues esto es el repaso, y estas son las jornadas, la jornada que va a haber, la semana que viene, de Counter Strike, que además, pues también empezará la SL Master, como decíamos, lunes y martes, miércoles y jueves tendremos la SL O, así que, Counter Strike para todo el mundo, claro, que no vea CSGO es porque no quiere, porque tenemos CSGO todos los días, vale, pues lo dicho, la semana que viene, seguramente veamos solamente los de la SL, porque como no hay partidos hasta aquí y tal, pues veremos lo de lunes y martes, y pues lo analizaremos, porque sí, porque es eso, y nos vamos a la última parte del programa, que estamos ya finalizando, a la parte que menos me gusta a mí, ¿por qué? No, que no, es una de las partes, empieza a ser, me gusta, me gusta, empezamos con la mirilla del señor Dompats, que me traes, tienes, tienes tiempo, tienes tiempo, pues el primer vídeo lo he sido, pues lo he descubierto yo, lo he llamado Bug Nuke, porque me pasó en una partida, mientras que estaba, pues en un matchmaking, y es que la bomba de, la bomba, claro, la ETER no puede ser otra, desaparece en el mapa, o sea, tú la dropeas, y eso es que me pasó en una partida, se me quedó debajo de la caja, y no pude recuperarla, y me puse, me puse de modo yo, entrenamiento, y es que se cae, y desaparece la bomba, es curioso, me pasó, ya te digo, estaba en una partida, y esto es pues, o sea, pero a ver, pero recogerla veo que la recoges, en este caso si, pero en la partida que yo jugué, que no pude grabarla, se me metió justo debajo, de lo que es la caja, y no pude recuperarla, entonces pues no pude, plantar aquí la bomba, en esta ocasión, pero ya te digo, curioso, pues perdí la ronda, te quiero decir, que perdí la ronda, si, si, y curioso, curioso, que pues sigan pasando estas cosas, todavía con el juego, ya sabemos que Mirage, pues es un campo de bugs, Mirage, en este caso es Nuke, pero mira, Mirage también, ¿qué estás haciendo? ¿Valve, please? Pero fíjate que ahí, la has puesto ahí al lado, es una zona, ¿no? Es una zona de izquierda de la casa, por ejemplo, aquí, vemos que ahí como se vive, y se mete para adentro, es un bug, ya te digo, que encontré yo, pues muy bien, pues nada, pues chicos, ya sabéis, si quieres conter la bomba, lo podéis hacer así, si quieres tolerar a tu equipo, eso es lo mejor, totalmente, ¿os acordáis que la semana pasada, en la demo que utilicé, de que Ian Katowice, estaba Guardian, de al revés, y todo eso, pues ha vuelto a pasar, pero ya no es una demo, sino en un streaming, en un streaming irlandés, ¿vale? En el que, bueno, no sé, le hemos titulado Iris Streaming, Iris Streaming, porque aquí tengo yo aquí, es que empezaron a transmitir, en un torneo de Faceit, empezaron a hacer la transmisión, con la cámara al revés, pero que estuvieron, dos, tres rondas, así. O sea, que es un bug, es un virus, se está atendiendo el virus, se está atendiendo, o sea, que no solamente ahora, Guardian, o Guardian es un hacker, y está, yo creo que estáis diciendo, pues vais a jugar todos como juego yo, normalmente, me parece a mí, y esto pasó, ya tengo una transmisión oficial, ahí en Irlanda, en el que, pues las tres primeras rondas, cuatro, así es un poco difícil, todas va boca abajo, es un poco difícil, pero bueno, bueno, vamos a pasar al siguiente, ¿vale? ¿Vale? Compra. Compra. ¿Quién ha hecho una vez una compra aquí, en lo típico, que tu compañero posta falto dinero, y le vas a tropear? ¿Qué le ha pasado a este buen hombre? Que ha tirado su waka para arriba, y se le ha quedado lo de en el tejado. Se le ha quedado arriba. No. Pues ahora juegas tú sin arma. Ahí vamos ahí, como justo se le queda en esa bigueta ahí arriba, en el mapa de caché. A veces se pasan de realismo, en serio, o sea, vale que sí. ¿Te quedas sin arma? Dices, venga, si no voy a hacer lo realismo, porque así pongo tal, pero claro, tú si compras un arma, no vas a tirarla para arriba, la dejas, te agachas. La pregunta que viene aquí ahora es, el que le has tirado el drop, ¿te va a ceder su arma? ¿O no? Porque claro, tú que eres buen samaritano, le vas a tropear, y te quedas sin arma, pues curioso, cuanto menos. No me hagas caso, no me hagas caso, pero me parece a mí que no. Me parece a mí que... Me parece a mí que él tuvo que jugar con un superverdad. Ahí se va a quedar el pobre. Bueno. La semana pasada también nos traje que había un fantasma en el... ¿Fantasma cómo se llama? Fantasma, lo he titulado Fantasma de Flown. La semana pasada también en Mirage, fantasmas que desaparecían, que desaparecían personas en la zona de tierra. Es verdad, es verdad. Pues volvió a pasar. Y es que aquí, pues está contra un CT, y se teletransporta. ¡Ping! Hasta luego, no me has visto. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! Curioso que sigan pasando estas cosas, que desaparezca gente, que aparezca gente. Yo te digo, Mapa de Mirage está teniendo muchos bugs últimamente. Es que no sé qué está haciendo. Curioso cuanto menos que pasen estas cosas, la verdad. Podríamos poner la sintonía. Sí, sí, sí. Están ocurriendo porque esto es para... Expedientes X, digno de aliens. Bueno, entre la bomba y esto ya, menuda fantasmada. Sí, sí. Venga, vamos a seguir, sí. Por favor. También le vuelvo a pasar en el siguiente vídeo a Flom, ¿vale? Lo he titulado por Flom, porque es que ese... Flom. ¿Es un T? Flom. Te Flom. Te Flom. Venga. Flom, ¿vale? En el que, pues, tiene un fallo de cálculo en el cual le tiran un molo y aquí no le ha pasado. Digo, nada, esto no me llega a mí. Esto no me llega a mí. Que no me llega. Que no me llega. Saludo. Ya es demasiado tarde. Ya es demasiado tarde para tirar el humo. Ese momento de que esto yo creo que... Nada, aquí no avanza hasta el coche. El hecho es que dicen no me voy a tirar el humo porque si tiro el humo saben que estoy aquí y entonces me van a venir a por mí. Sí, sí. Te tiras el humo y te digo, pues, hasta luego, Lucas. Recordemos que el humo apaga el fuego para los que es nuevo. Hay que explicar un poquillo de las cosas, hombre, que ya sabemos que todo el mundo lo sabe. Pero bueno. Y si te digo los dos siguientes nombres, Nico y Carrigan, ¿qué me dices? Nico y Carrigan. Pues... Grandes jugadores, ¿no? Sí, claro. Pues también grandes troles porque durante la transmisión de un torneo que hubo este fin de semana, ¿vale? Ahí están los dos. Tin, 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 tin. Eh, hola, estoy aquí. Aparte de grandes jugadores, grandes humoristas, ¿no? Sabemos que le gusta que Face es un equipo... Bueno, quitando los meces que últimamente está muy serio. Ojo. Porque creo que has hablado antes de tiempo. Porque en el siguiente vídeo vamos a tener también como protagonistas a los Meisters de Nico. Perdona, perdona, no, perdona. ¿Me estás callando la boca? Sí, sí, sí. ¿Me estás callando la boca? Sí, porque también hemos dormido este fin de semana. Pues bueno, están los chicos de Hellraiser ahí en piña. Llega Nico. Oye, ¿qué tal? Que sigue vuestro equipo. Y ahora llegan los Meisters. Venga, vamos, equipo, chamos. ¿Eh? Esto no... Eso descoloca a todos. Iban a ver... A copiar la estrategia, ¿no? La estrategia. ¿Qué pasa, Nico? ¿Qué pasa? Luego, quítate del medio, tal. Curioso, cuanto menos que estás ahí en tu conjura. Está Hellraiser ahí en tu conjura. Oye, tal, vamos a hacerlo bien. Llega Nico. Venga, chavales. Venga. Buen abrazo. Y después llega los Meisters. Bueno, chavales, vamos a atacar el punto de B. Curioso, cuanto menos. Por eso te he dicho que... Fíjate que yo últimamente lo veía un poquito más serio. Más serio, ¿no? Pues mira, ahí. Aquí sí he visto muy... muy dicharachos esa Guardia. Guardia no está suelto. Sí, está, de verdad. Pues en este torneo, vale, voy a destacar que Faze volvió a perder en la final de este torneo que lo ganó el Virtus Pro. Otra final que pierde. Y ojo con Virtus Pro que ganó su torneo. Y el último vídeo que te traigo, vale, es de nuestro caster, pues un caster favorito que es Moito. Un gran caster que estaba junto con Corean en una transmisión de la Pro League. Y es que se les fue la chula. Ya así podemos poner con sonido lo que es este vídeo porque empiezan a hablar y se les va la chula. Ay, Moito, ¿eh? ¿Qué ha pasado? Estamos relacionando términos, tío. Y a mí ya se me está yendo. Traerme una cerveza. Traerme una cerveza. Estaban hablando en el partido. ¿Yo puedo? ¿Yo puedo? ¿Puedo una cerveza? ¿No? No, por favor. Vale, ya, ya. Lo he entendido. Estaban ahí, pues, hablando del partido y en un momento, pues claro, después de tantas horas de transmisión, normal que se te vaya un poco lo que es el tiesto. Y fue gracioso porque empezaron ahí de risas y jajaja y el punto de la cerveza a mí es que me mató. Traerme una cerveza. Bueno, pero ya me han dicho que no. Fue muy bueno. Yo lo iba a pedir otra vez. ¿En la cerveza? Sí. Hombre, ahora por la hora que es y tal, unas patatitas, unas olivitas, tal. Pues ya está. Cervecita y ya está. Y hasta aquí la mirilla de esta semana. Pues muy bien. Muy bien. Muy guay. Muy guay. Siempre gracioso, ¿eh? Es que te vas así con buen rollo ya. Sí, a tu casa. Yo ahora quiero más. A comer con buen rollo. Es verdad, vamos a comer. Hasta aquí este programa de Zona eSport, especial CSGO. Nos vemos ya el miércoles que viene, misma hora, de una a dos de la tarde aquí en Twitch y también en el día del 60 de Movistar Plus dando caña ahí al CSGO con todo lo que traemos. Noticias, novedades y sobre todo también la mirilla de este gran hombre. Muchísimas gracias, Don Pats. De nuevo, un placer. Muchísimas gracias a vosotros. Nos dejamos con el diario del MEC y además esta tarde tenéis videojugadores. No lo perdáis porque es que hablan de unos juegos que son impresionantes. Muchísimas gracias, chicos. Nos vemos. Adiós. Hasta luego. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!